Amigas y amigos mexicalenses, nos encontramos muy felices porque a partir del día 2 de febrero y hasta el 5 estará en Mexicali visitándonos el Tren de la Salud. Un esfuerzo que viene haciendo Fundación Grupo México a través de Ferrumex y una serie de empresas de servicios médicos que van a estar en Guadalupe Victoria, el kilómetro 43, ahí en el Valle de Mexicali, repito, del día 2 al día 5 de febrero, atendiendo médicamente, dando consultas, servicios de lentes, auditivos, farmacia, cine, etc. Un esfuerzo que le queremos reconocer mucho al gobierno del estado que lo impulsó, pero también de la mano, repito pues, con Ferrumex y un esfuerzo que en general será de beneficio para todos los habitantes del Valle de Mexicali. Están todos cordialmente invitados a que acudan a tener y poder obtener los servicios, repito, prácticamente gratuitos a los amigos del Valle de Mexicali. No lo olviden, día 2, 3, 4 y 5 de febrero, ahí en Guadalupe Victoria, el Tren de la Salud está en Baja California. Muchas gracias.